Hilo de plata que emerge silencioso entre cerros y montañas, arteria vigorosa que nutres nuestra tierra, afluente que pintas de verde el paisaje y recreas nuestros sentidos. Vía de arribo del europeo fundador y canal de comunicación con nuestros pueblos hermanos. Eres orgullo e inspiración de la Huasteca. Moctezuma, caudal de historia, presente en el Bicentenario. Gracias por ver el video. Danza mágica. Tributo y ofrenda al dios MAM. Culto sagrado de la cultura TENEC. Ciclo agrícola del maíz e íntimamente ligado a la subsistencia del hombre. Tradición prehispánica que fortalece nuestra identidad como pueblo huasteco. Sulzón. Tradición milenaria. Presente en el Bicentenario. Culto sagrado de la cultura TENEC. De maíz fuimos criados, hombre y mujer dotados de alma, sabiduría y sustancia. Late dipa que nuestros corazones y nuestro principal sustento se convierte en ritual, como amorosa gratitud a los dioses y a la madre tierra. México, tu pueblo huasteco, presente en el Bicentenario. Plaza Principal, Centro Ceremonial Prehispánico, punto de reunión, testigo histórico de cambios sociales y políticos que nos fueron construyendo. Desde aquí veneramos a nuestro lábaro patrio y a los héroes que nos dieron patria y libertad, convocándonos cada 15 de septiembre y 20 de noviembre para celebrar nuestra historia. Tanquean Revolucionario Independiente, presente en el Bicentenario. Muerte, partida inevitable y natural, reencuentro convertido en fiesta. Celebramos el regreso de las almas que bailan en los huehues y a través de los vivos disfrutan de los placeres del paladar. Tiempo de ofrenda y oración, tiempo de generosidad y de abrir nuestras puertas para los que se han marchado. Chantolo, tradición viva para los muertos, presente en el Bicentenario. Cabalgatas, charriotas, carrería, carreras de caballos, desfiles, conjugan la nobleza de bellos ejemplares con la gallardía y la rienda firme del jinete. Belleza ecuestre se acrisoló con el porte del huasteco para trazar senderos y caminos, faena, esparcimiento, dominio y mansedumbre. Encuentro e intercambio de estados huastecos. La fraternidad de nuestros pueblos, presente en el Bicentenario. La fraternidad de nuestras casas, Gracias.